Se realizó de manera irregular porque la resolución 182 barra 24 de la Secretaría de Gestión Educativa no fue comunicada a todos los directivos ni compartida porque en el día de ayer algunos directivos estuvieron consultando cómo se hacía, si se realizaba o no se realizaba, cuál era el procedimiento. Entonces se realizó de manera irregular. Desde el gremio también hemos tenido la situación que la documentación que debía llegar a cada institución educativa no llegó, pero ellos, algunos colegas pudieron averiguar que si no llegaba la documentación teníamos que hacer el acta correspondiente. O sea, vemos desde un sector, vemos la falta de compromiso y la falta de cumplimiento con el estatuto gremial que tenemos. O sea que no todo el mundo pudo asistir, hacer su elección. Entiendo que hay urnas o se dispone de un espacio en los establecimientos. Claro, dentro de la institución educativa tenía que haber un espacio, ya sea un aula o una pequeña reunión en donde todos los docentes puedan elegir su delegado escolar. Hay algunas instituciones educativas que al tomar conocimiento de esta resolución, ayer, en el día de ayer, recién hoy lo están haciendo. Pero no es culpa de los directivos, sino que considero que es la falta de organización y la falta de información transmitida desde el gremio y desde el Ministerio de Educación. Claro. Bueno, una vez más, entonces, ¿no? Tenemos que tener allí a la comisión directiva de ADEP, que siempre está ahí, ¿no? Al filo, me parece, profe, ¿no? Con varios temas. Este tema... Es cosa que yo creo que ellos no se organizan, porque yo me imagino, ¿no? Uno debe llevar una agenda y debe tener una organización. Colocar asambleas ordinarias y extraordinarias. En una semana en donde tenemos elección de delegado, me parece que lo que quieren hacer ellos es distraer y orientarnos, cambiar la visión, guiarnos hacia otro lugar, ¿sí? Y concentrarnos en otro lugar. Acá es muy importante la elección de delegados escolares. Para aprobar un presupuesto, un presupuesto del año 2022. Estamos en el año 2024. Claro. Sí. Y yo, por lo menos, no he tenido conocimiento como en el presupuesto anterior. Dicen que ellos han informado que hubo flasher en donde se comunicaba que los docentes nos podíamos acercar a revisar el presupuesto para después ser aprobado en la asamblea. La verdad que yo desconozco que haya habido flasher. Capaz que desde mi ignorancia y desde mi, digamos, falta de compromiso, no tengo conocimiento todavía de eso. No soy la única. Claro. Entonces, justo en una semana en donde se elige delegado, me parece que ellos quisieron desviar. Pero no solamente fue la elección de delegados, estas convocatorias para aprobar un presupuesto que ya tiene dos años, sino que además está la oferta del gobierno de un 18% a pagar en dos tramos con un bono de solo 20.000 pesos. Es, digamos, una serie de cosas, ¿no? No, Pau Pérrima, el ofrecimiento del gobierno. Ader no ha dicho nada hasta el momento. Yo quiero saber si el señor, los ministros de Trabajo, el ministro de Economía, quiero saber si el contador, señor Carlos Zadid, puede comprar un kilo de carne con 6.000 pesos. Ese es nuestro muerto, el 10% de nuestro básico. Sí, no es imposible. No se llega, no se llega, profe. El transporte, no llegamos ni a 10 viajes de transporte, lo que vivimos y tomamos un solo colectivo, medianamente cerca de la institución educativa. Es una burla y que el gremio se haya, la comisión directiva se haya sentado a conversar con ellos y lo hayan tratado en una asamblea en donde no estaba en el tema de orden. No, yo creo que hay muchas irregularidades, muchísimas irregularidades. Claro, eso apuntábamos, ¿no, profe? Porque si no han emitido ningún comentario, por ejemplo, hay otros gremios que ya han tomado la postura en donde rechazan esta propuesta salarial que hacen desde el gobierno en paritarias, pero el silencio desde la comisión de ADEP llama la atención, ¿no? Porque las bases vemos que se organiza, que piden explicaciones, pero hay un silencio. Tenemos muchos temas pendientes. Nosotros como base de ADEP, y no hablo como integrante de la agrupación del hormiguero, hablo como docente y charlo con mis colegas, con docentes afiliados, no afiliados, con docentes simpatizantes de la comisión directiva. O sea, no entendemos por qué no quieren apelar en el tema del reclamo, en la presentación legal presentada por el reclamo del pago de los días descontados, que era por los días de paro, ¿no? Hablo que es nuestro derecho constitucional nacional. Aquí tenemos una constitución provincial, pero hay una ley madre que es la constitución nacional. Nosotros todavía pertenecemos a la República Argentina. O sea que no han hecho ninguna presentación para la devolución de esos recuentos. Tienen una presentación legal, pero no le querían dar seguimiento. Nosotros solicitamos que ese tema, en varias asambleas, no en una, y repetitivamente lo vamos haciendo, queremos que se apele. Claro. Queremos apelar hasta la última instancia porque es nuestro derecho, y en otras provincias se le ha reintegrado a los docentes que estuvieron en huelga. O sea, hay antecedentes a nivel nacional, entonces no entendemos por qué desde aquí en la provincia de Jujuy es como que minimiza que no lo vamos a lograr, que no, que me... O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no lo podemos hacer? Bueno, y usted decía, hay una serie de problemáticas que afrontamos. Bueno, recién detallaba el tema del incremento en el transporte, la compra insuficiente que hacen con estas mejoras de alimentos, pero también hay, entendemos nosotros, otras complicaciones. Los contagios, por ejemplo, en el tema dengue, el poco acceso a la salud pública, pero, bueno, además, la energía, las tarifas de energía, ¿cómo están llegando a las familias de los docentes? Son aspectos que parece que... No, pero no es solamente eso. A nosotros, el hecho de habernos retirado el FONID a nivel nacional, nos disminuye el sueldo, pero nos exigen desde el Ministerio de Educación de la provincia que se cargue asistencia por internet. Ahí tenemos internet por sistema. Tenemos el gasto de internet y el gasto de la luz. Y eso sale en nuestro bolsillo. Claro. Bueno, pero eso debería garantizarlo sí o sí el gobierno, ¿no? El gobierno tiene que plantear estrategias. Cuando uno tiene... Yo cobro, no sé, 200 mil pesos, digamos, una cifra hipotética. Si yo tengo 200 mil pesos y tengo que pagar la carnicería y tengo que pagar la luz y tengo que pagar el gas y me quiero comprar un par de zapatillas, ¿voy a ir a comprarme un par de zapatillas? No. No. Voy a pagar lo que necesito para poder estar bien. Si acá queremos que funcionemos todos de manera en red, tenemos que priorizar los sectores educación, salud, seguridad. No me voy a aumentar el sueldo yo y el resto que viva con lo que pueda. No. Tenemos niños con problemas de peso. La merienda es dos veces a la semana té con leche, un riñón y el viernes yogur y los otros dos días té con pan. Antes teníamos gelatina, teníamos... Hay pan con queso, perdón, porque después capaz que me digan que no, dije que dan queso, sí dan queso. Pero era más variada. Era nutritiva. Pero los chicos cenaban. Ahora toman agua y pan. Claro, pero además los chicos llegaban en algunos casos con las cuatro comidas. Ahora no. En casa había para comer, no. Y hablo de todo en general, sin discriminar, sin discriminar, no digo maestro, no digo, digo todo en general, la población en general. Estamos sufriendo estas malas decisiones económicas, tanto de nación como de provincia. Porque si hay que generar estrategias constantemente, hay que decir, ¿por qué voy a gastar cierta cantidad de dinero? No sé, en un festival folclórico, si yo tengo personal de la salud que necesita ese dinero. Si yo tengo que mejorar hospitales, tengo que mejorar puestos de salud, tengo que mejorar instituciones educativas. Tenemos el tema este de la heresia y del dengue. Tenemos muchos docentes, muchas personas enfermas. Yo tengo que mejorar. Si usted tendría que trazar un porcentaje de los contagios, de docentes contagiados por dengue en estas últimas semanas, ¿qué porcentaje sería? Lo que pasa es que no es solamente de los docentes, es de los docentes, alumnos, padres de alumnos. Y el reconocimiento médico te dan cinco días. Tienes que estar muy mal para que te extiendan cinco días más. Pero es doloroso para algunas personas. No queremos venir a la escuela. Es para todos, para todos. Solo cinco días. Solo que vayan cinco días después, si usted está mal, tiene que volver a ir, alguno arrastrándose, y para que le extiendan. Entonces, también hay que rever muchas situaciones. Hay que trabajar, hay que sentarse, hay que dialogar, hay que armar plan de estrategias, protocolos, ver cómo organizamos. Porque si no, creo que tenemos mucho personal que no sé si no está trabajando eficientemente. Acá, cuando uno trabaja, tiene que dar lo mejor de sí, para no volver a perder el tiempo, para no generar más gasto. O sea, si yo vengo a trabajar, tengo mi tiempo, yo doy lo mejor de mí, para no tener que volver a tocar el tema mañana, porque si no, yo siento que pierdo el tiempo. ¿Sí? Exacto. Entonces, acá hay que plantear eso, hay que rever, pero bueno, como le digo, son posturas, son miradas, son experiencias de vida que uno arrastra. Quizá hay personas que nunca han sentido la falta de un plato de comida en la mesa. Quizá hay que ver. Quizá hay que ver. Quizá hay que ver.